¿Cómo están todos? Buenos días, soy Adolfo Ortega. Gracias por estar aquí. No sé si están tan crudos como yo, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para platicar de un tema que claramente no es el más sexy, pero, híjole, ahorita les voy a platicar por qué creo que es de los más relevantes en un entorno como este, con jóvenes como ustedes que están tan motivados por emprender, y es un asunto, como yo digo, de cocina, es un asunto, digamos, que no es tan visto en los medios, como yo decía, no es tan sexy, es más, es muy aburrido, tiene muchas cuestiones, digamos, legales, tiene un montón de cosas, digamos, de pláticas incómodas, pero más vale que hablemos de ello. Entonces, vamos a dividir en dos esta plática. Lo primero es una especie de assessment que me gustaría, digamos, mostrarles, y lo segundo es una entrevista que vamos a hacer desde aquí, vía Skype, con la persona que yo creo que en México es de las que más sabe sobre la relación entre los socios. Él trabaja en una consultora y su trabajo, entre otros, quizás su trabajo principal es ver cómo se pelean los socios de una compañía, ver cómo se la quieren arrebatar los hijos de los fundadores. Entonces, imagínense la de historias que puede tener, digamos, sobre familias, sobre hermanos, sobre amigos, que fundaron una compañía y que después les fue bien y se la quieren quitar uno a otro. Es bien interesante. No, 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 no les quiero adelantar más al respecto. Bueno, cuando hablamos de socios, cuando hablamos de emprendedores, casi siempre se nos vienen, digamos, parejas como estos a la mente. Yo creo que son los más, el role model que todos tenemos, pues yo quiero ser como uno de los dos, pero estoy buscando, digamos, a la contraparte, desde, digamos, la época de Hewlett y de Packard, de Sergey, de Steve. No, no sé, no sé si ustedes ya, antes que continuemos, ¿quién de ustedes ya tiene un socio? ¿Hay alguna pareja de socios? Que no esté aquí. ¿Ustedes son socios? ¿Ustedes tres? Uh, muy bien. ¿Quién más? Ustedes ya tienen empresa, pero no viene el socio, digamos. Por aquí, ustedes son socios, ustedes dos y ustedes tres atrás. Les quiero proponer algo, a ver si se animan. Vamos, en la parte del assessment, en el assessment hay unas preguntas que son súper interesantes, pero son bastantes y la verdad es que hay mucho que discutir. Les sugiero que escojan una o dos, que cada uno de ustedes, digamos, nada más que la consulten cuál van a elegir, que la piensen, solo que la piensen y al final no nos digan la respuesta, pero platíquenla y díganos si se parece la respuesta o no. ¿Les parece? ¿Entendido? Es muy sencillo, no quiero ventanear a nadie con que de pronto a lo mejor no se parecen las respuestas. Lo que quiero es, digamos, que se den cuenta y sensibilizarlos sobre la importancia de platicar de temas que no son fáciles de platicar, pero es necesario hacerlo. ¿Les parece? ¿Sí? Órale. Bueno, entonces continúo. Esto es más o menos lo que nosotros hemos visto en revistas y es el role model que nosotros queremos seguir. Y en México la verdad es que fíjense que no hay tantos, a pesar de que, digamos, Silicon Valley está lleno, digamos, de equipos fundadores, yo calculo que hay una serie, digamos, de diferencias interesantes entre la conformación de las compañías allá y la conformación de las compañías acá. De hecho, es bien raro porque la sociedad anónima, que te obliga a tener por lo menos a dos accionistas, hay mucha simulación, yo ahora me doy cuenta, yo ahorita les cuento un poco mi contexto, pero hay mucha simulación donde el fundador tiene el 99% y el hermano tiene el 1%, porque no se puede hacer una compañía, digamos, unipersonal, no se diga la SAP y demás. Pero quisiera destacar, digamos, que a la mexicana los socios famosos, pues están estos, yo creo que los socios más famosos en términos de negocios de quienes fundaron compañías, Roberto Hernández y Alfredo Harp, son señores ya viejitos, que hicieron negocios en el banco y, digamos, en el sector financiero, hicieron negocios muy a la mexicana, no es ni mucho menos tecnología ni nada de eso. Lo mismo, digamos, los dos socios fundadores de Compartamos, del grupo financiero, y arriba, aunque no lo crean, pero por ahí hay dos señores, este señor Slim y del Valle, que son de los más ricos de México, que tienen una compañía donde se asociaron que se llama Elementia, y no se diga, digamos, son los más famosos que ya sabemos cómo terminó ese negocio entre los principales accionistas de Televisa y de Televisión Azteca, en Yusacel, que después finalmente se la vendieron a AT&T. Pero no quiero dejar de mencionar que si bien es cierto, en México no tenemos esa cultura, o no tenemos esos role models de socios o de accionistas famosos, la verdad es que es una pena, ahorita les voy a decir por qué. Bueno, esto son fotos de, digamos, socios de compañías en Silicon Valley, pues hay unos más famosos que otros, pero lo que me parece interesante es que, la verdad es que al principio está padrísimo, cuando las fotos de la inauguración, las fotos de, este, tenemos, nos queremos comer el mundo, este, y después de que ya está, digamos, súper emocionante el asunto de que emprendimos, pues entonces empieza, digamos, la temblorina de, ¡ay, caramba! Pero es que, ¿sabes qué? Hay que pagar, hay que pagar nóminas, ¿no? O, este, oye, pues también, este, ¡ay, caramba! Porque resulta que, oye, nos podríamos dividir un poco las utilidades de las poquitas que ya hay, porque, este, fíjate que tengo una necesidad que apremia, o de pronto, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de que yo tenía una chambita y como aquí no está saliendo lana, pues yo necesito pagar mis gastos, entonces, ¿cómo ves si me voy a hacer esta chambita y luego regreso? Este, la verdad es que hay muchas razones como para que esto, para que esta relación, todo el tiempo esté en tensión, todo, todo el tiempo. ¿Hasta qué? Truena. ¿Hasta qué truena? Hace ratito que fui al salón de allá, yo llegué ayer, y, este, dije, ojalá que por aquí no estén los involucrados en uno de los truenes más, más famosos, que seguramente ustedes los conocen. Hasta que pasa esto y nuestra relación deja de estar en revistas asociadas con negocios y se vuelve, digamos, una historia del corazón. Parejas que en la vida real tenían, digamos, un matrimonio y en la vida legal también con la compañía, terminan en pleitos espeluznantes. Yo no sé si sabían este dato, yo me sorprendí, yo asumía que era alto, el 62% de las compañías que en Estados Unidos tronaron en el 2012, tronaron como consecuencia de la bronca entre los socios. En México no conozco el dato, le pregunté a Leticia Gasca, la directora de Fuck Up Nights, que tiene, digamos, cada vez más información sobre las razones del truene de las compañías y de los emprendedores en México. Y me dijo que no aparece entre las primeras cinco, pero que ella sospecha que es mucho más alto, solo que la forma en la que han conformado, digamos, los estudios no lo deja ver, ¿no? Deja ver cosas un poco más evidentes, como la principal causa de truene de una compañía o de un proyecto emprendedor en México es la falta de ventas, pero de pronto no se sabe por qué no se llegó, digamos, a la venta con más claridad. Entonces, lo primero que a mí se me ocurría es, a ver, si en México no tenemos tan claro este rol model de parejas o de grupo de emprendedores que han echado a andar una empresa, realmente necesitamos un cofundador, realmente necesitamos un socio, ¿no será que la cultura de negocios del mexicano será un poco más individualista, que no nos hace falta una contraparte? ¿No será que estamos forzando, digamos, al querer parecernos a Silicon Valley y demás? ¿No será eso? Tengo que advertir que esta cita la saqué de un tipo de Silicon Valley, que lo conocen seguramente ustedes muy bien, Paul Graham, de Y Combinator. Y lo que él dice a mí me parece bastante, digamos, sensato. Y sensato porque además yo lo estoy viviendo en carne propia. Digamos, ¿por qué cree él que necesita un emprendedor conformar un equipo de socios, de cofundadores? La primera razón, en pocas palabras, es si él, como encargado, como fundador de una aceleradora, ve que llega alguien con un proyecto emprendedor, llega una persona sola, dice, ¿qué será que no creyeron en ti ni tus amigos? ¿Por qué llegas solo? ¿No fuiste capaz de convencer a alguien de que se subiera a tu barco? Eso ya le causa sospecha. La segunda razón por la cual él cree que es bueno tener un cofundador, es que es muy duro emprender, muy duro emprender como para hacerlo solo. Y sí, está cabrón, está muy difícil. Y la tercera se parece a la primera, que fundamentalmente, hay tantos momentos de angustia, tantos momentos, digamos, emocionalmente difíciles, qué bueno sería tener a alguien junto a uno cuando está pasando esto. Yo les doy un contexto, yo fui periodista toda mi vida, periodista de negocios, yo trabajé 17 años en medios de comunicación, siempre vinculado a información de negocios. Mi última posición editorial fue como editor general de la revista Expansión, y desde hace como año y medio estoy, digamos, emprendiendo por segunda ocasión en mi vida, una compañía de generación de contenidos. Y ahora más que nunca soy sensible a la relevancia que tiene que alguien cree en ti, que tú puedas soportarte en alguien más, que puedas tener con quién pelotear, digamos, las ideas. Que emocionalmente cuando uno está abajo y el otro lo recupere y lo jale para arriba, que cuando se va a pichar, digamos, ante un cliente se tenga lluvia de ideas. De veras es súper relevante. Por eso soy muy sensible y entre otras cosas también por eso quise hablar el día de hoy de esto. Porque yo vi el programa y la verdad está padrísima la parte de tecnología, está padrísimo la parte, digamos, de inspiración que le dan en lo que ustedes son muy buenos. Pero estas cosas que ahorita a mí me están, digamos, interesando particularmente por la cantidad de cosas que he tenido que leer para entender el aspecto legal de una sociedad. Bueno, eso es lo que me animó a darles esta plática. ¿Cuántos socios? Si ya estamos, digamos, de acuerdo en que sería bueno tener un socio porque hay buenas razones, ¿cuántos necesitas? Uno, dos, tres, cuatro, más de cuatro. Híjole. Depende de tantas cosas. Y además, ¿sabes? Que ahí hay unos fondos de inversión que tienen ya incluso hasta una especie de cálculo de decir descarta a todos los que vengan solo, descarta a todos los que vengan con cuatro, ponle puntos adicionales a los que sean de tres. Hay hasta, digamos, ya un rollo de quien se pone a buscar las empresas, digamos, exitosas. Cuál ha sido el promedio de fundadores que han tenido porque en esa medida aumenta su probabilidad de éxito. Hay una serie de factores psicológicos que te dicen oye, ojo, porque detrás de un equipo de tres hay una teoría psicológica que es mejor que la del dos porque ya no hay una confrontación directa sino que hay un tercero que triangula la información. Bueno, hay tal cantidad. Yo lo que les diría es depende de un montón de factores que ahorita vamos a ir viendo algunos de ellos como para que ustedes también vayan decidiendo cuántos cofundadores serían buenos. De alguna forma, si ya decidimos o si ya vimos que es importante, sería bueno tener un cofundador. Dos, estamos analizando cuánto sería bueno tener. Yo lo que les quiero proponer, pues, es, digamos, que este desafío de encontrar un buen cofundador o un buen grupo de cofundadores lo pudiéramos, digamos, enfrentar con un assessment que es este. No es mío, es un assessment que pueden encontrar ustedes en la página de Founders Dating y que yo ya estoy usando y que no saben qué maravilla. Solo hablar de estos temas te pone en otro estadio. Este SESMEN lo dividen en cuatro puntos y vamos a ir, si les parece, viendo. No vamos a ver todas las preguntas, pero sí vamos a ver algunas de ellas. En la parte, digamos, de personalidad e incentivos. O sea, la verdad es que está padrísimo eso de que tú emprendas con tu amigo, porque la verdad es que por algo es tu amigo o tu amiga, pero necesitas empezar a ver cómo, qué pasaría con esa relación en momentos, por ejemplo, de estrés, de los cuales hay muchos. ¿Qué pasaría con esa relación en momentos, por ejemplo, de abundancia? Porque además, asumiendo que las cosas suceden bien, digamos, qué actitud tomaría uno y qué actitud tomaría el otro cuando la compañía ya está teniendo, digamos, buenos resultados. Entonces, bueno, de alguna forma, lo que trata esta parte de la SESMEN es entender las motivaciones de por qué cada uno de los dos o cada uno de los cuatro o cada uno de los tres quiere emprender. ¿Cuál es la lógica? Ay, yo quiero salvar al mundo. No, yo quiero ganar dinero. Uy, ya hay un primer problema, ¿no? Oye, bueno, ¿y en cuánto tiempo quieres ganar dinero ahorita o como en diez años cuando vendamos la compañía? Ay, es que yo no había pensado en vender la compañía, yo había pensado que era para mis hijos. Ay, este... ¿Saben? Hay tantas, tantas cosas que platicar. Porque como además uno está en el día a día, dice, no, mira, luego hablamos de eso. Ahorita lo importante es arrancar. No estoy seguro de eso. No estoy seguro de eso. De las cosas que... De esta parte de la SESMEN, lo que más me gusta, una de las que más me gustan, es el asunto de, ¿será esta la principal actividad para los socios? ¿A partir de cuándo, si no fuera así? Porque ya me sucedió en dos ocasiones que de pronto las expectativas no eran las que yo tenía. Oye, ya tenemos un grupo de socios, vamos a trabajar. Ah, sí, pero ¿sabes qué? Yo no me salgo de trabajar hasta que... Ay, sí, es cierto, pero yo ya me salí y tenemos la misma participación accionaria y tú estás ganando por ahí y yo no estoy ganando dinero por acá. ¿No? Bueno, prioridades personales. Híjole, aquí es en donde uno se empieza, empieza a hacer un due diligence con el socio. Todos tenemos necesidades, hay unos que las pueden postergar, otros no. Y aquí hay que ser súper metiche. La verdad es que yo personalmente tengo la idea de ser muy respetuoso con la vida personal de la gente, incluso de los amigos. Pero cuando se está por crear una sociedad que va a tener incluso implicaciones legales, más vale que sepan todo o casi todo. En este caso estoy hablando desde las necesidades que tú puedas ver de, oye, este... Y en algún momento... Ahorita no necesitas lana, seguramente. Ahorita puedes venir y con que te alcance para entrar al campus parita súper bien y dormimos ahí, todo bien. Pero a lo mejor el día de mañana alguno de los socios dice, oye, pero ¿sabes qué? Yo ya quiero darle el anillo de compromiso a mi chava. O ya me quiero ir a vivir con ella y voy a necesitar un poco más de lana. Oye, pero ¿sabes qué? Pues es que ya estamos embarazados y hay que empezar a pensar en el rollo de los gastos. Este... De alguna forma, el asunto de la parte personal vinculada con lo profesional, aquí es en donde debería de salir. Hay una parte también que me parece muy interesante que tiene que ver con... Ok, y eso es lo que viene hacia adelante. ¿Qué ha pasado hacia atrás en términos personales? Por ejemplo, hay una pregunta que me encanta, que es el asunto del fracaso. ¿Has fracasado alguna vez? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo hiciste las cosas después del fracaso? ¿Cuál ha sido tu peor fracaso? Porque a lo mejor estás a punto de tenerlo y hay que saber cómo vas a lidiar con él o cómo vamos a lidiar con él. Y si no ha fracasado en... Digamos, no ha tenido un fracaso extraordinario al punto de que te lo pueda comentar, hay un gran foco rojo porque créanme que cuando uno empieza, cuando uno entra a emprender, se enfrenta, digamos, a las peores probabilidades de éxito. No sé si vieron ustedes ayer en la plática de Dave McClure, donde hablaba de mil compañías, ¿cuántas son las que realmente tienen un éxito al punto de llegar a hacer un IPO? Una. De mil, una. Y se quedan en el camino tantas. Traemos un déficit, digamos, nueve de cada diez empresas que aquí se crean, van a tronar en dos años. Es muy probable que esta truene. ¿Cómo va a lidiar tu socio con ese truene? ¿Cómo vas a lidiar tú con ese truene si fuera? ¿No? Este... El siete, el siete no lo vayan a malinterpretar. Después de que lo leí, ya después de haberlo escrito, dije, esto de hazle la prueba conyugal, no piensen, no piensen nada raro. La prueba conyugal es, vas a pasar tanto tiempo con tu socio, con tu socia, que sería buenísimo que tu pareja lo pudiera conocer y te diera una segunda opinión. Porque tu pareja es probablemente la persona que más te conoce a ti. Y entonces pueda decir, ¿sabes qué? Su personalidad sí casa o no casa con la tuya. Amén que después también, digamos, llegue a tener una relación de confianza para que no sospeche nada raro por precisamente la cantidad de tiempo que vas a estar expuesto o expuesta a tus socios. Estilo y cultura de trabajo. Este yo creo, considero que para la parte tecnológica puede ser interesante. No quiero ser prejuicioso, pero es que resulta que hace dos semanas conocí la historia de un cuate que parece arquitecto por lo bien que se viste, porque siempre está combinado. Él no es arquitecto, es un headhunter. Tiene sus oficinas en una zona hermosa de la Ciudad de México y me hablaba de la experiencia que tuvo cuando contrató, bueno, no contrató, se asoció con un ingeniero en sistemas que le iba a crear la parte, digamos, de código y de tecnología de todo lo que era el proyecto que tenía. Y decía, nada más diferente el asunto de las culturas, porque a él que le gustaba estar todo fit, que comía manzanitas a mediodía, que quería tener su cocina súper limpia, pero con pura comida, digamos, sana, decía, llegó mi socio de tecnología con su grupo con su grupo de amigos con el prejuicio de que en este caso sí resultó cierto de que solo comían papitas, de que eran muy desorganizados, de que hasta olían feo porque habían estado siete días en el campus party sin bañarse. Entonces, me volví loco, dice, o sea, mi cultura, mi cultura de trabajo es una bien distinta a la de este cuate. La relación de ahí terminó mal por muchas razones, pero una de ellas fue por la cultura de trabajo. Entonces, una recomendación es traten de exponerse de alguna forma a lo que sería un entorno de trabajo más o menos cotidiano. Ya sé que si apenas están emprendiendo no lo van a averiguar hasta que ya estén ahí, pero hay algunos tips interesantes, por ejemplo, vayan a buscar oficinas con la idea de que vayan a rentar y traten de ver qué piensa la otra persona de cuál sería su lugar ideal para trabajar. ¿Por qué? Pues porque además al principio uno está trabajando donde puede, en un Starbucks, en la sala de tu casa y demás y de pronto puede haber expectativas que digan, oye, si siempre hemos trabajado así, pues sigamos así, digamos improvisados y habrá gente que diga, no, yo pensaba que era una transición en lo que teníamos unas oficinas hermosas en no sé qué corporativo. Entonces, ahí es en donde de pronto demasiado tarde te puedes dar cuenta que las culturas no están cazando. parece rarísimo esto de que pide referencias, pero pidan referencias, aunque sean sus cuates, pidan referencias de entornos distintos al de la fiesta. Ustedes seguramente ya saben cómo se entretienen, ya saben lo que les gusta en términos, digamos, de entretenimiento, pero no necesariamente saben cómo lidia uno con el conflicto, cómo lidia uno con el estrés. Y bueno, roles y responsabilidades. En ese sentido, hay tantas cosas, tantas cosas por hacer en una compañía, pues que sería un lujo decir, ah, bueno, tú haces esto y yo hago esto y nos vemos cada semana para hacer estatus, no, 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 la verdad es que hay tantas cosas por hacer y tantas cosas que no corresponden a lo que naturalmente uno hace, que más vale que quede claro qué hace uno, qué hace el otro, qué hacen los dos, dónde están las decisiones que toma uno porque es el experto en ese tema, dónde están las decisiones que toma uno porque aunque no sea el experto son las que le corresponden, cuáles son las decisiones que se tienen que consensuar entre ambos, eso es súper importante para evitar, digamos, malos entendidos, ya conforme va avanzando la compañía de pronto llegan preguntas un poco más duras, ¿no? ¿y quién va a ser el CEO? Y además acuérdense que ya trae connotaciones legales, ¿quién va a estar ahí tomando las decisiones? ¿o vamos a ser copresidentes? Cosa que no existe legalmente en México, pero que de pronto moralmente sí, ¿no? O no, pues el que tenga la mayoría accionaria, ¿de veras es así? La verdad es que bueno, el asunto de si uno tiene un rol que parece más relevante para la compañía, ¿se merece un salario mayor? ¿cómo van a asumir, digamos, el asunto de los salarios cuando ya hay lana que repartirse? Porque algo que me decía Moisés Gutiérrez, que es la persona con la que vamos a platicar ahorita en unos cinco minutos, me decía el problema de las compañías no es de abogados el problema de las compañías más bien me decía no suceden cuando no hay lana el problema de las compañías casi nunca sucede cuando están comenzando y cuando están trabajando y demás el problema de las compañías casi siempre sucede cuando ya hay algo que repartirse no es que estemos cotizados en bolsa y demás cuando hay un poquito lo primero que hay que repartirse ahí empiezan las broncas después me decía que el problema no se resuelve con abogados que el problema se resuelve con gobierno corporativo que es otro tema aburridísimo aburridísimo pero súper importante ahorita él nos va a contar más al respecto este de hecho ahorita lo vamos a conectar en cinco minutos lo que me gustaría es si pudieran las personas los socios que están por aquí elegir alguna de alguna de estas preguntas resolverlas en lo individual que luego nos cuenten si se parecen o no si les parece ahora déjenme déjenme conectar a Moisés hola Moisés ¿nos escuchas? ¿se escucha Moisés? no te escuchan un poquito más fuerte perfecto ¿estás presentable en domingo en la mañana para ponerte la cámara? no no te vemos desbloquea la cámara para que te podamos ver eso perfecto perfecto buenísimo ahí te ves borroso pero asumo que es porque estás un poco crudo como todos nosotros sí de hecho así es bueno seguramente no ves más que tu propia imagen porque te estás reflejando pero te cuento que hay una sala más o menos como con dos o tres personas para que no te vaya a entrar el nerviosismo porque sé que eres muy tímido pero les cuento Moisés es seguramente quien más sabe o uno de los que más saben en el país sobre no sólo lo que causan los conflictos dentro de las compañías cuando hablamos digamos de la conformación de las sociedades sino que también cómo evitarlos entonces Moisés si te parece vamos a hacerte una mini entrevista para que nos cuentes qué es lo que a tu consideración se corta mucho el audio no sé si allá se oye bien pero aquí sí como que llega muy cortado acá se escucha perfecto Moï ah ya se escuchó mejor perfecto entonces la primera pregunta que queremos hacerte es según tu experiencia ¿qué es lo que más comúnmente provoca problemas entre los socios de una compañía? Mira ¿cuáles son las cosas más importantes en general con los socios? Lo que más genera problemas no es cuando tenemos las ganas de hacer las cosas ahí de hecho pues todo el mundo tenemos las mismas ganas es decir pues queremos hacer un proyecto por ejemplo de fábrica de autopartes o queremos hacer un proyecto de edición o de servicios entonces dos socios nos ponemos de acuerdo empezamos a darle durísimo el primero o segundo año se pone complicado porque pues a lo mejor los ingresos no son los que yo quisiera de la noche a la mañana entonces los dos tenemos muy buena intención de hacer las cosas el detalle es que comúnmente cuando abrimos una empresa no pensamos en cuestiones de gobierno corporativo ¿qué sucedería así? y entonces hay que pensar en escenarios hacia adelante ese tipo de cosas son las que no se cuidan y en el momento que no se cuidan pues cuando empieza a haber dinero es cuando empiezan a haber los verdaderos problemas no antes de hecho tenemos un estudio denominado indicadores de fracaso en las empresas y va mucho en ese sentido ¿qué dice? ¿qué dice el estudio? si nos puedes orientar ¿qué te dice cuáles son los principales problemas que provocaron el fracaso de las compañías? otra vez no escucho nada ¿me escuchas ahí? ¿ahí me escuchas? ¿ahí me escuchas? ¿hola? ¿ahí me escuchas? sí, ya ¿qué es lo que dice el estudio que mencionas? ¿qué dice el estudio que menciono? primera hay que ponernos de acuerdo ¿cuál es el problema? que de repente entre socios nos empezamos a pelear durísimo ¿no? así de oye ¿sabes qué? no tenemos oportunidad de hacer compraventa de acciones no ponemos un sueldo de lo que vamos a hacer cada quien puede ser que entre dos personas uno sea excelente vendiendo y el otro sea excelente operando y de repente pensamos que esas dos funciones son similares o son fáciles de hacer pues no necesariamente el que es muy bueno operando el que es muy bueno administrando el negocio pues lo hace de una manera adecuada porque sabe y es en el enfoque en donde está y luego por el otro lado que sabe vender muy bien el que sabe relacionarse el que tiene todo ese tipo de cuestiones pues también lo hace muy bien cuando empiezan los problemas porque no pusimos por ejemplo un sueldo porque pues lo que estábamos pensando era pues vamos a entrarle pues ahí es donde todo el mundo nos empezamos a sentir incómodos oye ¿por qué trae un BMW y yo traigo un Volkswagen? lo estoy exagerando para que sea más claro ¿no? pues no puede ser eso no es posible ¿por qué? porque pues tú estás aquí diario todos los días trabajando eso le pasa mucho al administrativo ¿no? te vas a las 10 de la noche y el de ventas pues se va a las 5 o 3 de la tarde y aparte es el que trae el BMW ¿cuáles son las cosas importantes? poner eso desde el principio ¿cuánto le pagarías a alguien que hiciera tu trabajo que fuera profesional que no necesariamente tenga un sentimiento de por medio? y me gustaría dejar también una pregunta en el aire la primera ¿hoy vendería yo mi negocio? todos los mexicanos vemos el negocio como algo nuestro que ¿cómo te atreves a pensar en venderlo? le pongo y le imprimo todo el corazón como hay tanto corazón adentro del negocio pues entonces lo que implica es que empiecen los sentimientos y perdóname pero los negocios hay que verlos fríos entonces hay que dejar muy claro ¿cuánto le pagaría a una posición que lograra qué? y ponernos objetivos pues de lo que habla este perdóname de lo que habla este estudio es exactamente de ¿cuáles son esos indicadores? cuando no hay sueldos cuando no nos sentimos cómodos cuando de repente no hay rendición de cuentas cuando no soy transparente y eso es porque no lo creí porque ¿qué me dijo el abogado? pues sabes que hazte unos estatutos tranquilos no metas tantos detalles y ya más adelante ya veremos cómo le hacemos pues sí pero lo mejor es cuando las cosas están bien y no cuando están mal ¿no? eso me parece fundamental hay que hacer esto cuando las cosas están bien cuando las cosas están mal te dan muchas ganas de hablarle al abogado y que te ayude él y es lo peor que puede pasar este Moisés según tu experiencia ¿qué pasa con las compañías cuando ya tiene ahí a un grupo de socios que ya están discutiendo este tipo de situaciones ahora sí que un poco tarde pero ¿qué efecto tienen todos estos digamos inconformidades dentro de las compañías? me voy a hacer un mini comercial pero es por algo en particular no por el comercial agárrenos a nosotros de Punching Back el detalle es que entre a los consultores en general quien sea el detalle es que entre socios se quieren poner de acuerdo y eso es muy difícil es como cuando te estás peleando con tu hermano porque hubo una circunstancia agave en la familia en otras palabras el simplemente el hecho de mandar un abogado ¿cómo están diseñados los abogados? pues a modo de generar miedo a modo de generar este conflicto porque al final pues eso es lo que lo que ven de eso ganan los abogados entonces de repente saco una frase de pues ya nos vamos a agarrar abogadazos pues ya ya está muy complicado en otras palabras lo mejor es resolver esto desde el punto de vista de gobierno corporativo el gobierno corporativo ¿qué implica? pues vamos a poner las reglas claras desde el principio vamos a pensar en escenarios hay que investigar con un poco más de profundidad y dos no agarrarnos abogadazos hasta que de verdad ya sea la última porque me gustaría hacer una analogía rápida uno de repente cuando se casa y es porque así nos construyeron ya a estas alturas de la generación pues de repente empezamos a pensar me divorcio si no funciona me divorcio pues sí pero pues hay que poner las reglas de cómo me voy a divorciar es igual una empresa es exactamente lo mismo es un matrimonio de negocios y cuando haya problemas pues cómo nos vamos a separar el gran problema de que nos separemos es que si los dos éramos fuertes cada quien por su lado ya no necesariamente sucede entonces mientras yo no tenga esas reglas mientras yo no sea muy claro en cómo cómo va a pasar en los peores escenarios que es tomar decisiones en función de riesgos pues está muy complicado poderlo hacer en un momento que estamos peleándonos es mejor hacerlo antes cuando estamos con ese deseo y con esas ganas ¿qué es lo que tu experiencia te ha dicho en términos de esas reglas del juego? es decir gobierno corporativo cuando más lo escuchas y suena aburridísimo aquí hay un grupo de emprendedores que algunos de ellos ya tienen su compañía pero estoy seguro que todos quieren tener una empresa y seguramente todos van a necesitar un socio ¿qué les recomendarías? ¿cuáles son esos pasos a seguir? que de pronto cuando dices gobierno corporativo parece que es algo que les está sugiriendo hacer algo que solo CEMEX o BIMBO deben o pueden hacer ¿qué es lo que les recomiendas cuando dices gobierno corporativo ¿a qué te refieres? vamos a hablar un poquito antes de gobierno corporativo ¿qué sugiero? cuando las cosas estén graves hay un ejercicio que de verdad funciona muy fuerte vamos a sentarnos y no voy a hablar hasta que tú termines y viceversa y pueden pasar 40 minutos por definición uno trata de brincar cuando me dieron un llegue o me pasó entonces la mejor manera de solucionar este tipo de conflictos es esperarnos a escuchar toda la letanía de uno y el otro igual manejar esa misma regla y escuchar toda la letanía del otro y entonces en función de que conozco todo el escenario completo es cuando lo empiezo a resolver el problema es que muchas veces no terminamos de escuchar hasta lo último y eso lo complica aún más en gobierno corporativo ¿qué es importante? exactamente eso poner esas reglas por escrito porque al rato se convierte en una carta de buenas intenciones cuando solamente es en la cabeza es como la planeación la mayoría de las empresas me ha tocado a mí a verlo pues no planean tanto solamente el líder es el único que tiene mucho muy claro hacia dónde quiere ir y el problema es que los demás pues no necesariamente le entienden entonces por lo menos yo me haría en cuatro vertientes la primera ¿cómo nos vamos a rendir cuentas como accionistas? exactamente ¿qué me voy a presentar y qué vas a presentar tú? y esa rendición de cuentas viene con dos pasos previos que es la planeación ¿a dónde quiero ir? ¿qué quiero hacer? exactamente ¿qué cosas vamos a terminar este año? y si no lo cumplo como cualquier empleado no lo cumplí pues me dan las gracias el problema es que pues soy el accionista ¿cómo crees? yo soy la persona de mayor nivel a ver ¿a qué alguien que me corra? yo no puedo correr a mí mismo la segunda después de poner esas reglas después de poner esa planeación es también pensar en los escenarios graves porque uno empieza con mucho cariño ¿no? el negocio y es más a veces te están diciendo los asesores oye ahorita la construcción por ejemplo no es un negocio no le entres ¿por qué? porque no es un negocio ahorita no es un negocio a lo mejor más adelante entonces pues empezar a escuchar por lo menos esos medios externos para que sepamos exactamente si le vamos a entrar o no y pensar en esos malos escenarios implica también si nos vamos a vender ¿y quién me va a sustituir? si yo era buenísimo en ventas ¿quién va a ser? ¿y quién va a sustituir a esa función? pues si yo era buenísimo administrando ¿quién lo va a hacer? oye es que un tercero me cobra 50 mil y yo gano 12 mil que es lo que me ha pasado ver con los emprendedores pues es que por ahí es por donde debemos empezar por ahí es por donde debemos de poner esas reglas oye se supone que este puesto vale 50 mil pues los dos vamos creciendo en la misma proporción a lo mejor los dos vamos a ganar 12 mil pero también tiene que ver mucho en función de las cosas que estoy haciendo vender no es algo trivial entonces eso también implica comisiones es algo común allá afuera entonces pues dejar muy claro que son comisiones y otra vez partir el sueldo por lo menos en tres ¿cuál es mi sueldo fijo? ¿cuál es mi sueldo variable? y el sueldo también se parte en dividendo si nos vamos a distribuir o no y entonces esas reglas que vamos poniendo desde el día cero pues ya las ponemos y pues es muy claro y las vamos modificando conforme vamos creciendo y también el peor de los escenarios es que si voy a vender el negocio bajo qué parámetros y bajo qué circunstancias ¿cómo vamos a evaluar el negocio? ¿cómo lo vamos a asegurar que esté bien? porque también de repente ahí me pasa que pues voy a traer al que mejor infle ¿no? porque quiero vender y el comprador no, no, no al que mejor me castigue a ver, espérame ¿cuáles son las reglas para evaluación? ¿quiénes son las personas o los lugares adecuados que nos puedan venir a evaluar? todo ese tipo de compraventa de acciones hay que pensar en los escenarios y la tercera y la última aparte de rendición de cuentas aparte de acciones la parte más 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 importante es que los socios de repente se van por la libre y el irme por la libre implica que el otro se va a sentir incómodo y pues lo común pues te la voy a regresar y eso empieza a deteriorar mucho las relaciones y empezamos un trabajo bastante interesante y entonces al rato cuando ya hay lana pues es cuando echamos a perder el negocio ¿no? eso es lo básico que yo debería poner en el gobierno corporativo y sí sentarnos como un comité y pedirnos cuentas ¿qué es bien incómodo? sí ¿qué es demasiado complejo? sí pero eso es lo que hace la distinción entre una empresa exitosa y una empresa que no es tan exitosa Moisés gracias ¿hay algo que quieras agregar que te parezca relevante que conozca quienes están creando una compañía por primera vez? mira lo que yo diría hace poquito me tocó entrevistar ahí en la firma nosotros trabajamos muchísimo trabajamos día y noche nos hablan fines de semana nos hablan en cualquier momento eso pone muy complicada las relaciones con tu familia con tu esposa ¿por qué pongo ese ejemplo? a lo que quiero llegar es que siempre hay que ser muy claro hay que dejar específicamente cuándo es trabajo y cuándo es amistad y cuándo es trabajo y cuándo somos socios y en la medida que yo eso exageradamente completo toda la gente lo va a poder hacer de una manera ordenada lo pongo más claro lo que recomiendo es que no se cindan a la primera eso es lo que mata a las empresas no se cindan a la segunda no se cindan a la tercera cuando llegamos a una tercera o cuarta octava o octava batalla es el momento más prudente para que las cosas estén en orden lo digo para cerrar de repente decimos me quiero divorciar no no es cierto uno no se divorcia de su papá ni de su hermano es lo mismo uno no se divorcia de su esposa uno no se divorcia de su socio hasta que de verdad los dos en buen plan queramos vender el negocio o queramos hacer algo no cuando nos estemos peleando y cuando nos agarramos a voladasos es una conclusión que me encontraría con este compartir gracias Moisés de veras no es tampoco un comercial ni mucho menos pero pero créanme que el área de gobierno corporativo de PWC que está liderada por Moisés y por Héctor Macías están bien preocupados porque desde que desde que las compañías comienzan a formarse lo hagan con una conciencia de la relevancia que es las reglas del juego que fundamentalmente eso es gobierno corporativo te agradecemos mucho Moisés y este y realmente de veras este muy agradecidos por este momento que te interrumpimos de tu domingo para hablar de un tema que sin duda es muy relevante que sabemos que de pronto no es lo más sexy de una compañía pero estoy seguro que es de lo más estratégico que una empresa puede tener gracias Moisés muchas gracias un placer bueno a ver quien de los equipos que 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 discutió una de las preguntas que venían en el assessment que nos quieran compartir solo solo quiero saber algo si las respuestas se parecen o no para no entrar en detalles a ver quien se anima no se parecen las respuestas aquí por acá hicieron el ejercicio se parecen más o menos se parecen atrás hicieron el ejercicio mejor no lo hicieron bueno pues no sé si tengan alguna pregunta algún comentario es un tema también mucho de catarsis el rollo digamos de las de las sociedades a ver por aquí hay una pregunta si yo te agradecería si nos comentaras un poquito más acerca de esta búsqueda que tú has tenido de tu entendí como que de tu socio bueno en este punto ya lo elegiste se entiendo pero hiciste toda una búsqueda como de diferentes perfiles hasta determinar con quién verdad entonces si buscaste en ciertos lugares o fue más como de elegir entre ciertos amigos que ya conocías que hacían un buen trabajo mira te cuento la primera digamos que sí fundé la compañía hace un año y cachito casi año y medio con una persona a la que quiero mucho es mi brother y salieron muchas circunstancias como seguramente ahorita salieron de ahí de diferencia de incentivos de diferencia digamos de visiones y con todo el dolor de mi corazón nos estamos separando ahorita y esa es una de las razones por las cuales tengo muy sensible el tema y esa es una de las principales razones por las que yo quería compartir con ustedes un assessment como este que entonces yo no hice ahora estoy haciendo digamos un nuevo proceso por así decirlo de selección porque yo creo mucho en la necesidad de generar equipos de crear equipos que fortalezcan los proyectos entonces lo que estoy haciendo ahorita es primero ubicar estoy haciendo dos cosas la primera es qué necesita la compañía en términos de talento en términos digamos del core business y en función de ello buscar y buscar con referencias con conocidos no hay un funders dating en México pero sería una buena idea por si algún emprendedor quiere empezarlo la segunda es que de pronto me topo con alguien que aunque no necesariamente sea parte del core business digo en algún momento podríamos hacer alguna alianza y por qué no alguna sociedad según si veo compatibles visiones entonces en la primera digamos en la primera fase yo ya llevo tres reuniones cada una de hora y media dos horas con una persona que originalmente pensaba contratar que me gustó tanto la forma en la que pensaba en cómo operaba su seriedad que ya estamos hablando de asociarnos y a partir de ahí nos sentamos nos estamos sentando ahorita una vez cada 15 días a hablar de esto pregunta por pregunta y es interesante porque muchas de las preguntas yo no me las había hecho ella no se las había hecho y ahí estamos avanzando poco a poquito y aquí tiene que ver con la lógica también de lo que Peter Thiel y muchos otros de Silicon Valley te mencionan contrata lentamente y despide rápidamente ahora imagínate si se trata de asociarte cuán lentamente debería de ser el proceso entonces yo estoy pensando que a lo mejor con esta persona si todo va bien a lo mejor en 2016 nos asociamos espero que a principios del 2016 pero no me muero si no pasa nada mañana y ahí es en donde yo también estoy aprendiendo a tomarme las cosas con calma a diferencia de ya encontraste a alguien así como que vamos a vivir juntos y después nos casamos y después tenemos hijos y después hablamos ya de metas de largo plazo y ahí ya viene el problema entonces estoy tratando de tomármela con calma a ver si eso aumenta la probabilidad de éxito yo espero que sí por lo pronto te diría que estoy muy contento con el proceso que estoy llevando con esta persona estoy buscando gente de tecnología no para este momento yo calculo que la compañía va a necesitar va a tener necesidades de tecnología muy importantes en el 2016 pero yo ya desde ahorita estoy haciendo digamos búsqueda porque no quiero que cuando ya tenga la necesidad híjole pues ¿de dónde empiezo? si ya llevado al extremo yo soy una persona que todo el tiempo estoy pensando en todos como potenciales aliados socios si esto queda en una digamos en una relación comercial en una relación de amistad que bueno pero como que traigo todo ese pensamiento ¿no? perdón responder a ver aquí hay otra pregunta bueno ahorita comentas que tienes reuniones con esta persona cada 15 días cada 15 días según ella trabaja digamos muy cerca de la oficina entonces pero viaja mucho entonces cuando tenemos oportunidad nos sentamos pero también para que nos dé oportunidad de reflexionar lo que conversamos en la reunión anterior ¿y cómo distingues por ejemplo cuando uno va a una entrevista de trabajo pues realmente no se comporta como es de forma natural ¿cómo distingues este que no es una apariencia lo que te está dando? pues mira lo estoy averiguando no lo sé todavía es digamos durante mi trabajo yo creo que yo calculo que habré contratado no sé como a 100 personas entonces ya tengo algún callo como para poder digamos saber cuánto hay de consistencia entre lo que te dicen y lo que es también entiendo que no vas en una entrevista no va a ser posible que descubras la neta del planeta trato trato de mostrarme muy honesto y trato de decirles que en el fondo nos conviene a ambos ser honestos mejor darse cuenta ahorita que no va a jalar que darse cuenta cuando esto ya sucedió y yo creo que los incentivos en ese sentido están muy bien alineados o sea ¿quién querría engañar a alguien para meterse después en un problema? al contrario ellos están haciendo un assessment igualito que yo y están viendo con los mismos ojos que yo la posibilidad del riesgo de equivocarte pero también la oportunidad de digamos tener certeza de que la persona es la apropiada para asociarte en ese sentido yo creo mucho en que hay que alinear los incentivos y en esa medida va a funcionar mejor funcionar mejor no significa que la relación tiene que derivar en una sociedad funcionar mejor significa que nos vamos a dar cuenta si puede esto prosperar hacia una sociedad o no y si prospera también yo creo que también hay riesgos yo estoy detectando riesgos yo por ejemplo estoy viendo que la otra persona no necesariamente tiene un umbral de asunción de riesgo como yo o sea yo sí yo ahorita tengo 18 meses de no recibir un sueldo le estoy pidiendo subsidio a mi esposa que está haciéndose cargo de un montón de gastos yo traigo las tarjetas hasta el full porque traigo digamos una ahorita yo tengo un umbral de riesgo mucho más alto y la persona con la que estoy platicando me dice oye no a mí no me encanta eso yo estoy detectando ahí que hay una diferencia no necesariamente punto ruptura pero yo sé que si la persona va a ser parte de la sociedad la sociedad tendría que garantizarle en alguna medida esa seguridad o mejor no o mejor no le entro por acá hay otra hola Adolfo gracias por la información este hay alguna manera de tener las listas yo creo que son de muchísima utilidad pero obviamente no las alcance a apuntar ni nada este hay alguna manera de que podamos conseguirlas las preguntas claro por supuesto la fuente es este founders de 18 y yo si me mandan un correo yo se las mando con mucho gusto adolfo arroba aventura media punto mx mándenlas yo les mando la presentación y este son preguntas que además ojo porque tampoco es infalible el assessment es una guía pero lo que sí te pueden decir es que digamos al principio lo que tratan es de decirte qué deberías de descubrir allí hay algunas cosas que en un assessment no va a ser posible descubrir te recomiendan por ejemplo hacer uno dos tres proyectos con la persona de manera que vayas viendo ya en el día a día en la operación en la necesidad de entregarle a un cliente cómo va a reaccionar yo creo que ahí sí eso sería para mí mi principal recomendación eventualmente lo pienso hacer con quienes vayan pasando los filtros y eventualmente con las personas con las que yo vaya pasando el filtro también evidentemente muchas gracias hola cuando decides ya terminar esa relación con ese socio cuando es el punto donde dices tú ya no puedo continuar con ese socio o este negocio ya no va continuar con él o esa separación yo creo que fueron varias etapas no reconozco específicamente un momento y además no solamente es una decisión mía es una decisión también de él yo te diría que pasaron varias cosas primero la negación de decir no, no no seguro que esto se puede componer porque hemos sido amigos por 10 años entonces esto se va a componer y después a mí lo que me sucedió es que llevábamos acuerdos que no los echábamos a andar o sea éramos capaces de sentarnos platicar sobre diferencias llegar a un acuerdo y hasta ahí estaba todo bien pero ejecutar esos acuerdos nomás no sucedía y entonces dije bueno primero dije seguro es un problema de ejecución de implementación y yo debo de ser cómplice de esto después me empecé a dar cuenta que también era un asunto ahí como de yo no sé si es un asunto de digamos de no darle la relevancia suficiente a los acuerdos a los que habíamos llegado después me di cuenta que traíamos ahí una trampita también de 50-50 que yo mismo promoví además ese 50-50 que se puede volver súper tramposo decir ay sí viva la democracia porque somos igual de amigos y dije puta estamos bien atorados aquí o sea no hay quien tome decisiones acá entonces empecé a darme cuenta que había un problema de visión después me di cuenta que había un problema de reglas del juego después me di cuenta que ya había frustración porque no avanzábamos después en algún momento de enojo intempestivo de mi parte también de su parte de pronto fue ya tronó la relación y se acabó fue un asunto más emocional entonces yo lo que lo que me di cuenta también es de que incluso para mejorar o para arreglar esas reglas del juego teníamos que llegar a acuerdos y si no habíamos llegado a acuerdos con los anteriores pues menos iba a ser posible llegar a acuerdos con estos entonces yo creo que fue como de como un acuerdo decir nos separamos en ese proceso estamos no es fácil por la parte emocional no es fácil por la parte legal son aprendizajes de hecho les puedo compartir algo como una sugerencia que también de pronto pueda atentar contra todo lo que les dije pero si es necesario para aprender la lección equivocarse de socio pues hagámoslo o sea no tengamos miedo de eso o sea no quiero que después de escuchar esto ay no mejor ya no hago nada o sea yo prefiero yo mil veces prefiero haber aprendido así que no haberlo aprendido o quedarme con la teoría mejor yo solo porque creo que tiene que ver con la parte cultural del mexicano de no mejor tú solo y así ya no te metes en broncas y entonces simulas una sociedad yo sigo muy convencido de que de que los grupos los equipos de trabajo hacen más sólido las compañías entonces este pero digo no nadie es infalible aprendamos o sea animémoslo por acá hay otro buenos días gracias por la plática este mi pregunta va por el medio en el que estoy me ha tocado ver muchos casos donde las empresas van iniciando o sea alguien tiene una idea y va iniciando la empresa y necesita dinero entonces lo que hacen es se asocian con alguien para que ponga dinero capital y el negocio lo opera totalmente la persona que tiene la idea entonces llega el momento en el que la persona que está operando la idea este me ha tocado ver muchos casos de esos pues que me dicen oye pero es que yo estoy haciendo todo pues y esa persona no hace nada y al final se está llevando una buena parte del negocio pues pone que ponen otra no sé es un restaurante por ejemplo y ya van cinco sucursales pues y de todas está teniendo un porcentaje porque lo apoyó de un principio y le prometió que le iba a dar un porcentaje de su negocio pues entonces mi pregunta va directamente relacionada a eso es cómo manejar desde un principio los socios que invierten capital para recomendarle a las personas que van iniciando con un negocio pues cómo valorar su negocio ¿en qué negocio estás tú? yo estoy en el desarrollo de software y por eso te digo que he visto muchos casos pues platico con varios empresarios entonces me cuentan oye es que pues tengo un socio pero pues es que él no más puso dinero al principio y pues yo le prometí y esto y el otro de acuerdo de acuerdo mira yo no tengo esa experiencia así que lo que yo te diga te voy a decir como opinión pero no me ha pasado a mí yo abrí una ronda de financiamiento para otro negocio que también tenemos conjuntamente este en mayo y la cerré y creo que basado en esa experiencia te voy a decir por qué la cerré y por qué no busqué exactamente lo que tú estabas por qué no seguí buscando exactamente lo que tú ahorita planteaste alguien que me diera dinero y yo operaba yo creo que es ahora sí que si hay una ventana de oportunidad allá afuera que teniendo dinero la puedes aprovechar ganas tú y gana la persona que te dio el dinero no debería haber ninguna duda de que ir por ese dinero siempre y cuando le hagas un assessment a ese potencial inversionista igual que este no tendría no tendrías por qué no hacerlo no porque no es tu amigo no vas a preguntarle cuál es su visión de la compañía dentro de cinco años si la vas a vender o no y además con la claridad de que la persona de allá afuera si es angel investor pero sobre todo si es un fondo de inversión va a tener mucho más clara su tesis de decir güey yo entro cuatro años a la fregada y yo me quedo con el control de la compañía y qué sé yo si es un angel inversionista todavía tiene más razón de ser un assessment como este nadie debería de salvarse un assessment como este y vas a descubrir muchas cosas bien interesantes que solo puso dinero bueno pues hay que ver si él solo puso dinero también es poca cosa porque si ya fuera ahí una ventana de oportunidad pues yo diría que ese solo puso dinero ya me parece que es tan importante como tu talento si no hubiera esa ventana de oportunidad tan clara yo creo que estás digamos una de dos yo validaría para que entonces haya una mejor negociación de tu parte si yo ya tengo algo validado cuando llegue a negociar contigo seguramente vas a tener mejores condiciones en esa negociación si no está validado pues piensa que también está corriendo un riesgo tú viste ahorita solamente una cara de la moneda si nos va bien y ya tenemos cinco restaurantes tú nomás pusiste la lana ok y si nos va mal ¿qué? el que pierde la lana fui yo tú pierdes el costo de oportunidad del sueldo que no recibiste durante ese tiempo pero el que pierde la lana fui yo entonces no dejemos de ver por lo menos las dos caras la oportunidad y el riesgo y no dejemos digamos digamos no 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 pretendamos solamente quedarnos con lo positivo y dejarle al socio lo negativo si las ganancias son buenas yo me merezco más pero si la cosa si perdimos pues era tu lana entonces yo te recomendaría eso y en general si hay una buena oportunidad de veras trata de capitalizarla hasta que te des cuenta que es inevitable buscar un socio trata de validarla tú capitalizarla tú no te quiero decir que estoy en contra de los socios yo por unas razones parecidas a estas cerré la ronda de capitalización porque dije hay una oportunidad de que el mercado me dé un crecimiento orgánico y hasta que tenga necesidad de validar una parte de tecnología voy a pedirles lana mientras tanto yo no lo haría porque te resulta muy caro pagar con capital de tu empresa es lo más caro que puede haber lo más caro prefiero pedir un crédito no lo descarto si es parte de la estrategia si hay una oportunidad ahí que se va a cerrar y que necesitas la lana para rápido aprovecharla bueno pues muchas gracias a todos por su asistencia mucha suerte con sus emprendimientos muchos éxitos y ah perdóname por aquí había ah perdón perdón yo no sé cómo estamos de tiempo díganme cuando ya salgan cuando ya nos van a cerrar las puertas aquí sobre esto a mí me pasó algo muy parecido yo siento que es pelea de egos yo en lo particular empecé una empresa con tres socios ahorita quedé yo solo el que puso el capital fui yo pero manejaba también el área de ventas y los que crean los que hacen el diseño a pesar de que hicimos estoy igual en software a pesar de que hicimos la carrera juntos los que desarrollan los proyectos creen que el poner el capital ir a buscar el cliente y al final entregar el proyecto no es nada o sea eso es lo que piensan porque ellos lo desarrollan creen que el desarrollarlo o sea porque ya me pasó por eso lo digo creen que el desarrollarlo les da el derecho al 100% de todo el dinero siendo que aparte del capital pones tiempo buscas al cliente en lo particular empezamos con clientes conocidos de mi familia entonces esos clientes te fueron recomendando recomendando pero las puertas abrieron por mi familia entonces ya va más a egos que el ego del otro que yo lo hago pero quien puso el capital para comprar todas las máquinas fui yo entonces va como a egos sobre todo y ya al final terminas mal porque bueno yo en ese momento estoy muy mal porque yo en la chequera puse firmas de dos personas todo para que sea legal ¿no? a pesar de que era mi capital y ahorita tenemos ese problema de que no ha ido al banco el dinero que está ahí es mío y no lo puedo tener me compré un Mini Cooper con mi dinero y a partir de ahí el último dijo es que te estás robando el dinero o sea o sea ¿y eran amigos? amigos o sea si pasa eso ¿verdad? que tu brother deja de ser tu brother eso es bien importante los amigos que todavía son amigos de veras escuchen porque si puede pasar no a mí eso no porque somos bien brothers si puede pasar inclusive cuando compré mi Mini Cooper pues él necesitaba un coche y yo le dije yo te lo pago y me lo vas pagando entonces estábamos por cerrar el trato de un Nissan March porque no quiso algo más y fue cuando me dijo ya tronamos sociedad tronamos todo y yo con el entre del coche entonces fue así como que pues que se hace ya al final de cuentas es egos yo así lo viví el primero que se fue también fue por ego recibimos el primer pago y ah quiero mi dinero y adiós bye pero a mí en lo particular no fue en dinero el otro se fue cuando ya teníamos proyectos le huyó al compromiso cuando ya firmamos contratos me dijo me voy entonces fue así como que pues que hago en lo particular así me pasó a mí no me pasó ya con el dinero me pasó ya con los compromisos encima y que con el entre de esos compromisos pensó que me compré mi coche oye gracias por compartir este esta situación porque si no como que no le bueno como que es más como que todavía no nos terminan de creer pero que bueno que compartes digamos esa esa reflexión gracias sí buenos días buenos días felicidades ahí me pasó pero con mi hermano todavía está más grave trabajamos 15 16 años fabricamos soportes para motor íbamos muy bien 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 todo bien trabajamos 50-50 se casó y se acabó sí o sea su esposa intervino en el negocio directamente la almohada parlanchina le dice sí y fue muy doloroso porque se fue para Tampico ella es de allá entonces siguió fabricando por su parte así como como un servidor pero allá no hay gente especializada entonces compró sus máquinas y tuvo un accidente se cortó dos dedos entonces humoralmente a mí me me afectó muchísimo porque por esa situación pues nos nos vino moralmente nos pegó ¿no? sí entonces sí es bien importante definir esas situaciones si entre hermanos pasa imagínese entre amigos ¿no? y lo peor es que no te puedes divorciar del hermano como decía Moisés no se puede terminamos en un buen término ¿sí? pero son situaciones que dañan ¿no? que dañan pues gracias por compartirnos también porque son son cosas que no son fáciles de vivir y luego de recordar pero pero gracias por compartirlo porque sí nos sensibiliza más todavía no sí es hacer las cosas bien nada más si ella no hubiera intervenido estaríamos bien porque nos ha costado a ambos pues la fuerza la unión hace la fuerza ¿no? pero felicidades gracias gracias bueno sobre el ego totalmente de acuerdo el asunto del ego sí me parece muy relevante yo quiero cerrar esto más bien con el recordatorio de que si bien hay historias truculentas si bien estamos expuestos a ellas hay formas de mitigarlas o sea si hay formas de mitigarlas sea tu hermano sea tu esposa sea tu compañero o tu compañera de la universidad hay formas de mitigarlas no se trata de decir no lo hagan se trata de decir platíquenlo escriban los acuerdos arréglenlos háblenlos pongan las reglas del juego no se trata de decir no lo hagan se trata de decir háganlo con un poco más de claridad para todos ¿de acuerdo? bueno muchas gracias y estamos en contacto chao aplausos 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 aplausos